Hoy hemos venido a Pisa Italia y en este vídeo te voy a enseñar qué hacer, qué lugares visitar y cuánto dinero necesitas para visitar esta espectacular ciudad en un solo día. Así que, vámonos. Llegaste al aeropuerto de Pisa, pero ¿ahora qué haces? ¿Cómo haces para llegar al casco histórico donde está la torre? Pues, la manera más fácil y más rápida es, agarra uno de esos taxis que están ahí, te cobra unos 12 euros más o menos, luego, más adelante, un poco para allá, hay un autobús azul que se llama el E3, te vale 2.50 por persona, sale de aquí cada 30 minutos más o menos. Y la tercera opción, y la más extrema, es caminando. ¿Qué? Sí, caminando. La verdad es que desde aquí el aeropuerto al casco histórico son aproximadamente unos 30 minutos caminando y en taxi son como 5 minutos. Y como venimos a conocer la ciudad, vámonos caminando. Y como venimos a conocer la ciudad, vámonos caminando. En el camino nos encontramos a la principal estación ferroviaria de Pisa, que es esta que está aquí, así que nada, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Las bicis están como en el dolor, no sé si es que las abandonan y las dejan ahí o las usan como adorno, no sé, mira esta. Esta bicha está en el dolor, en el dolor, mira como está toda oxidada. Y así están todas aquellas, pero hay muchísimas por toda la ciudad. Me imagino que será como adorno para la ciudad, no sé. ¡Gracias! 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 Estamos a punto de llegar a Puntini, a Puntini y a Llegarini. Ya estamos a una calle de llegar a la torre de Pizá, pero esto me llamó mucho la atención, este tipo de depósitos de basura. Al parecer es solamente para residentes, porque he visto que hay que presentar una tarjeta y bueno, dependiendo del tipo de basura, el vidrio, este es orgánico, este no sé, seco residuo. Me imagino que será el resto. Este es igual resto, este es plástico y envase y este es papel. Y me imagino que debes ser residente de esta zona, usas tu tarjeta, porque había un tipo hace rato botando la basura. Y, o sea, es para botar la basura solamente a las personas que viven por aquí. ¡Qué tecnología vale! Al fin, después de 35 minutos caminando... ¡Tarán! 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 Mira como se ve como una bajada así. Yo pensé que me iba a encontrar un hueco así, la vaina cayéndose por ahí. Y bueno, vamos a intentar hacer la típica foto de este tipo. Sosteniendo la Torre de Pis. Y bueno, después de casi 40 minutos de caminata, por fin llegamos a la Torre de Pis. Esa es la famosa Torre de Pis, pero... ¿Qué es la Torre de Pis o por qué es tan famosa la Torre de Pis? Un resumen es que la Torre de Pis es un campanario de la Catedral de Pis, que es la que está al lado. Un campanario que cuando comenzó a construirse, se empezó a inclinar debido a que el suelo es inestable. Pasaron muchos años, después que estuviera hecha, que la Torre estaba por derrumbarse. Italia pidió ayuda. Llegaron ingenieros, llegaron arquitectos. Y entre todo, como que reforzaron la Torre de Pis para que fuera reabierta al público en el año 2001. Y bueno, poder entrar y subir y todo eso. Ahora mismo nos vamos a acercar, vamos a ver cuánto cuesta la entrada. No estoy seguro, pero creo que había que reservar entrada. Pero nada, vamos a ver. Ah, esa no te la esperabas, dígale. Esa me la regalaron una heladería que está allá más adelante. Y mira qué tal. Ah, muy bien. Es que se la ve así. Ah, ¿viste? ¿Viste cómo son las cosas? Solo la entrada para subir a la Torre vale 20 euros. Pero si pagas 27 euros, puedes acceder también a la Catedral, al Campo Santo, al Museo del Duomo. Creo que es que así se llama. De momento nosotros vamos a comernos una pizza, aquí en Pisa, al frente de la Torre de Pisa. En la Torre de Pisa, comiendo una pizza. No, ha sido demasiado gracioso de pan. De pan. De pan. Restaurante Il Europeo. La verdad, la pizza estuvo exquisita, la lasaña también y además de una bebida, todo por 30 euros. Después de recargar baterías, vamos a continuar con el recorrido. Vamos a pasar por la Catedral. Esta es la fachada, diría yo que la fachada trasera de la Catedral. La delantera diría que es la que está al lado de la Torre de Pisa. Y justo al frente de la Catedral está el Bautisterio. O Bautisterio, donde está la pila bautismal. Ajá, y que es todo eso. Es donde bautizan a la gente, donde bautizan a los niños, donde se realiza el bautismo. Y como verás, bueno, aquí todo está como que separado. La Catedral está en una parte, el Bautisterio está en otra parte. El Campanario está afuera, que es la Torre de Pisa. No sé por qué es así, pero en Italia casi todo es así. Si todo lo que has visto hasta ahora te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todos los videos que estaré subiendo. Y por último, pero no menos importante, el Campo Santo o Cementerio Monumental, que es ese edificio que está justo ahí atrás. Pasa un poco desapercibido por lo increíble que son los otros tres, la Catedral, el Bautisterio y la Torre de Pisa. Pero estos cuatro edificios en conjunto forman la Piazza del Miracori. La otra atracción turística de aquí de Pisa es el museo, que está justo al frente de la Catedral y de la Torre de Pisa. También tiene un costo de 7 euros. Todo cuesta 7 euros menos la entrada a la torre que vale 20. Pero si pagas todos juntos serían 27 y puedes entrar a todos los edificios. Justo al final donde termina la calle empieza un mercadillo de souvenir y algo de comida callejera. ¡Gracias! 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 Ya estoy de vuelta al aeropuerto de Pisa. En resumen, un total gastado fueron 30 euros de ida y vuelta el pasaje. 27 euros si quieres entrar a la torre, a la Catedral y todo eso. Unos 15 euros la comida. El hospedaje está entre unos 20 a 50 euros dependiendo del sitio que quieras. Y en transporte puedes gastar hasta 5 euros y de vuelta de aquí a la Torre de Pisa. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar en los comentarios si quieres que visite alguna otra ciudad de Italia o de Europa. ¡Nos vemos! Quhofes. Yyyyyy. ¡Qué pep overseas! ¡Qué pep resonance! A bueno te lo trae. ¡ bak!